me abandonaron me dejaban sola y por ello mismo un hombre vino a los nueve años y abusó de mí sexualmente me dejaban sola se iban por ahí a beber claret yo no sabía de ellos se cuidaban no me bañaba me mandaban todo sucia para la escuela entonces mamá le gusta y en lo que se cuando aparece un cliente no vamos para mi casa que mi casa es cómodo cuando ya estamos funcionando que yo le quito el pantalón que lo llevo para allá atrás ahí mismo yo aprovecho y le saco la cartera y yo me voy me traje baño de para la playa exacto que iban para arriba no para para el lado del malecón unas cuevas por ahí bien chulas donde me van para el lado del malecón una una baile una cueva una ok a bañarse a la playa ya ok cuanta cosa complicada a veces mi gente uno se topa con tanta cosa en la calle que de verdad o no entrevistando que es sumamente difícil para uno en la tarde de hoy yo voy a estar entrevistando algunas muchachas jovencita que tienen una vida un tanto desorganizada desordenada quizá por lo que le tocó vivir quizá por por la crianza que le dieron sus padres quizá por malas decisiones de ella verdad pero están viviendo una situación complicada de verdad es por eso que en esta tarde yo tomé la acción y la decisión de entrevistarla de hablar con ella para que muchas jovencitas que están en la calle muchas niñas teniendo hijos a temprana edad vean realmente cuál puede ser la consecuencia de usted salir de su casa de dejar de estudiar de andar en la calle y de hacer tanta diablura morenito esa liguita que lo que todos esos colores y tú sabes es la moda de ahora la gente la juventud tú sabes y toda esa sensualidad negra y toda esa baile ese aceite claro que sí mi amor yo me llamo maciel y maciel la maciel son peligrosísima mi gente morena yo quiero hablar un poquito contigo que le expliquemos a la gente ahí como el sistema tuyo de tu día a día pero el sistema mío de día a día tú sabes buscármela buscar mi cuarto para mi muchacho y hacer esto tiene un hijo yo tengo dos dos sí qué tiempo tú tienes en la calle yo estoy desde los nueve años en la calle desde los nueve años pero como así ya desde los nueve años tú vivías con tu mamá con tu papá o como como el asunto vamos a hablar un poquito de la niñez tuya para entender para entrar en contexto mi gente desde los nueve años desde la niñez mami desde niñez chiquita con quién estaba con mamá con papá que lo que yo estaba con mi mamá vivía con mi mamá y mi papá en guachupita mi mamá bebía mi mamá y mi papá bebían demasiado y se descuidaron de mí se olvidaron de mí yo sufría mucho bullying en la escuela mucha humillación por ser morenita tú sabes de ahí eso me hizo coger para la calle a meter a joder a buscármela yo encontré de todo en la calle yo encontré enfermedad muchacho de todo tú sabes la vida mamá dígame usted qué es lo que bien cariño y tú vamos usted sabe que yo ahorita cuando la vi ahí la vi como una negrita linda una vaina así dije guau qué doña como gracias por la doña madre en cuál es su nombre andrea andrea la andrea la andrea son buenas son algunas algunas que usted se considera bueno hay entre dos mi amor hay más o más o menos mi gente ya se considera madre vamos a hablarle un poquito de su historia a la gente o no de su historia de su vida actualmente de su vida porque a mí me dicen que usted está que usted ver en la calle madre yo sí pero veo que ya usted es un delito mi amor no 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 eso no es un delito pero me da cosita porque ya usted una una dama poteta tranquila en casa para usted está red y usted me entiende entonces vamos a darle un poquito a la gente a ver cuál es su cité cuando yo estoy en la casa yo no me no me encuentro y cojo para el parque riquillo y se ve a una gente me dice vamos a morir allí yo me voy o sea cuando usted está en la casa usted dice usted dice no aquí no es que amanezco en el parque riquillo ya tú sabes no se puede ahora amanecer en el parque riquillo porque ahora le han puesto a luz y los policías no quieren los policías de villafrancica ya entonces usted arranca para el parque riquillo y si hay un guachupista y que hay en guachupista otro parque y me siento en ese parque y es que los parques son tan buenos que están dando en los parques como oye los parques que encontramos para yo arrancar para allá para darle tú sabes lo que hay en los parques pero ponga la gente mi amor pero y tú esa sensualidad que tú portas calor mami chula que hay el diablo como es vuelve y díselo en ese mismo calor mami chula lo que hay no es fácil te está gastando te está gastando una perla casi algo es verdad que se tuve casi algo no ya él viene siendo todo lo dijo ayer viene siendo todo ya lo viene negro te gusta y jordan se llama una vaina bien no eso también eso está bien mi amor mi amor y pero ponme clara ese voto antes de baño de para la playa exacto no para para el olor del malecón unas cuevas por ahí bien chulas donde me con una una vaina una cueva una ok a bañarse la playa ya ok cuando yo te mandé a buscar ahorita que te vi ahí adelante al frente tú estaba como que tú estabas en la nube en dos cojines ahí en la sede en la calle y tú estabas que era como como otra cosa y que era lo que tú hacía ahí que te digo relajarme estabas relajada si relajada estás relajada estoy relajada claro que tú tienes que estar relajada mami tengo salud tengo vida tengo que pedir conmigo tengo esperanza de ser mejor de lo que soy pero dilo cuando tú dices que tu madre y tu padre se descuidaron de ti a qué tú te refieres específicamente cuáles fueron los descuidos que tú sentiste que ellos tuvieron contigo me abandonaron me dejaban sola y por ellos mismos un hombre vino a los nueve años y abusó de mí me dejaban sola se iban por ahí a beber claret yo no sabía de ellos se cuidaban no me bañaban me mandaban tos sucia para la escuela y yo me cansé de esa vida tú sabes diablo cuando yo escucho cosas como esta a mí me da deseo de arrancarme hasta la peluca en serio me da una vaina que me sube y me baja porque cómo es que una madre un padre por estar bebiendo por estar para allá por estar para acá usted se va a descuidar de su hijo oye lo que ella dice a los nueve años tu madre qué hizo con esas citas nada mi mamá no hace nada mi mamá todavía lo que me vocea pila de vainas feas pila de malas palabras me dice que yo tengo que yo soy una me pegaron el pila de vainas qué digo qué digo porque me quedé me quedé sorprendida cuando tú hablas de que tú conseguiste ven dame un abrazo que todo va a estar bien oíste tranquila que todo va a estar bien mi amor a veces uno ve a estas muchachas en las calles en las esquinas parar bregando en la calle prostituyéndose de todo consumiendo y la gente a veces tiende a juzgarla pero no tiende a escudriñar la situación por la que ha pasado esa joven lo que le ha tocado vivir ¿eh? ¿usted cree que es fácil una muchachita sola de 5, 6, 7 años en su casa sin su mamá sin su papá cuidarla la violan a los nueve años adquiere una enfermedad porque no sabe de la vida nueve años diez años once, doce años no sabe de la vida ya se creen a veces que saben todo que son tigres pero mentira no es el del sistema la engaña mucha marihuana y mucho alcohol lo que a mí me gusta oye ese claren está bacanísimo ¿qué? el diablo mamá ¿a usted le gusta el claren? claro porque es la bebida más barata mi amor vamos a dar 150 pesos y que por una chata con 150 pesos yo me bebo cuatro chatas de esas con 150 se da usted un humo que habla todo el idioma del mundo claro que sí diablo mamá pero yo estaba engañada con usted porque usted es rabia de verdad yo pensé que ay la doña que usted es rabia de verdad mamá el diablo que voltaje usted no ha probado el claren mi amor yo no ha probado el claren voy a tener un día de esto que bebe porque si un ejemplo a prueba por ahí mismo se va es verdad después me quedo con el gusto y le quiero cerrar y entonces todos los cuartos que uno consigue para allá para llevar a toda la gente guachupita porque es guachupita que lo vende anda para el diablo no ese es un lío entonces usted arranca para el parque enriquillo allá hay muchas amigas muchos amigos ya tú sabes en el parque enriquillo allá si usted encuentra por ejemplo una gente que le dice mamá yo tengo yo tengo 200 aquí activos claro yo me voy y le digo que me pague adelante porque si me pagan cuando terminen ya tú sabes no me pagan nada pero como que le pague adelante y en los trabajos y en los trabajos se pagan adelante hay mucha gente que me han engañado muchos hombres que después que hacen no quieren pagar o sea usted le han cubiado los hombres que vienen papá y la castigan y después no le dan no me dice espérate déjame cambiar los cuartos y por ahí mismo se van que claro y que usted hace en ese caso imagínate me quedo ahí en la cama esperando hasta que él llegue cuando no llega a los 15 minutos tú sabes tengo que bajar y a dónde mi amor ¿cuál es tu nombre? Rosalba 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 ok Rosalba mira Rosalba ¿cuánto año tú tienes? 31 31 años pero parece de menos parece más joven quizás pueda ser ¿no te has maltratado como mucho tú en la calle? no mucho pero sí he estado mucho en la calle he sufrido mucho en la calle mi amor ¿desde qué edad tú estás en la calle? desde los 16 desde los 16 antes de los 16 tú vivías tranquila en tu casa con tu mamá y tu papá no con mi pareja mis bebés me casé a los 12 te casaste a los 12 años mi papá murió cuando tenía 9 años mi mamá desde entonces ha sido mi madre y mi padre ¿tú no sabes quién es tu madre? mi papá murió desde que yo tenía 9 años desde entonces mi madre ha sido mi padre mi madre y mi todo mi amor entonces a los 9 años sales para la calle sí salí para la calle ahí fue que comencé a meter droga ahí fue que comencé a buscármela ahí fue que conseguí enfermedades ahí fue que conseguí muchachos y toda la vaina y mírame aquí ahora mami retrocediendo cuando tú me dices que a ti un hombre te vio a los 9 años ¿cómo se dio esa situación? en mi casa sola ¿cómo pasó? que mi mamá era mi borrachona y metía mucho hombre a la casa a beber y uno de ellos fue que abusó de mí un tal rey ok o sea de los hombres de los mismos hombres que ella metía a la casa a beber y a tener relaciones con ella uno de esos mismos abusó de ti sí y cuando tú tú se lo dijiste a tu madre mi mamá no me creyó me llevaron para medicolejita me hicieron pruebas y dejaron eso así nunca se hizo nada entonces mamá le gusta ahí en lo que se cuando aparece un cliente yo digo no vamos para mi casa que mi casa es cómoda cuando ya estamos funcionando que yo le quito el pantalón que lo llevo para allá ahí mismo yo aprovecho y le saco la cartera y yo me voy y como pero usted está de pinga madre el diablo fue a mi casa y entonces yo le saqué como dos mil pesos cuando a esos tigres vinieron lo estrellaron y le dieron mucho golpe uno que dice en la vida que iba por mi casa y esa hombre se tiró de la calle y me mataron ya me mataron o sea madre que usted agarre y le dice a los tigres no vamos para mi casa que mi casa es más bacana y no hay que pagar hotel pero usted está con su segunda cuando si yo si yo con cuartos yo lo hago pero si tiene 200 pues lo voy a llevar para mi casa cuánto hay que darle para ir para su casa vamos a ver están los tigres en casa yo le digo si te llevo para mi casa tú me vas al 500 tú me dices tu papá murió cuando tenía 9 años tu mamá esa fue tu madre tu padre y tu todo verdad tu madre fue una madre buena que te educó que te ayudó y todo lo máximo lo mejor mi mamá es un macho de mujer no tiene cola que le pise pero mami porque tú tú sabiendo que tiene una madre que es una madre que es un macho de mujer como tú acaba de expresar porque tú por tu madre tú no no te retiras de tu etapa de gracia y tú dices no yo voy a cambiar porque yo soy una mujer mira que una flaquita linda porque tú eres un calambre me entiendes porque tú no cambias todo este sistema estoy tratando de eso porque primero tú tienes que tocar el fondo y chocar con tu propia realidad para entenderles el significado de lo que quieres de lo que vales pero como él lo hizo él esperó que tú estuvieras solo en la casa ¿cuál fue el procedimiento para él llegar al fondo? mi mamá no sé yo estaba muy chiquita yo estaba durmiendo entonces cuando yo sentí a ese hombre manoseándome que vi mi mamá no estaba y él siguió manoseándome es lo que me dijo a mí que no haga bulla que no haga bulla sino él me iba a matar que no sé que no sé que él no sabía lo que iba a hacer de mí si yo lo metí en un lío ya ok y ahí pasó lo que pasó ok eso te frustró a ti eso fue una frustración para ti ay sí ay sí yo no puedo dejar de meter y cuando yo oigo a mi mamá boceándome ay esa sidosta esa que tiene el sida que le pegaron sida ay es que me da gana de meter esto es fuerte mi gente de verdad esto es fuerte esto es fuerte imagínate que tú tuvieras tu hermana tu sobrina una hija en una situación así mi gente tú es fuerte de verdad lo que somos malas que somos madres esto nos afecta muchísimo de verdad que sí porque uno piensa en sus hijos en serio esto es fuerte y va a poner a bebida eso es ya y ese es caro uno de 500 es caro ¿verdad mamá? claro no si yo llevo para mi casa para su casa son 500 vamos a estar claros porque no es que tú vas y por lo siento la casa tienes que dar 500 para ir a la casa de llabregat entonces madre cuando usted lo lleva a la casa suya usted lo que hace es que usted lo acuerda lo dejen bobado y le saca la cara no yo lo llevo por el patio usted yo le digo quítate el pantalón y entonces no le agarre se quita el pantalón de pariguayo y entonces no vamos a arreglar enganchate el pantalón para que no para que no se te ensucia y mismo yo aprovecho y le saco la cartera el diablo madre usted arranca en alta claro que sí mi amor ay ni nadie el diablo y el tipo entonces qué pasa porque el tipo cuando ve que usted se desaparece no brego y no jalla la cartera el tipo se pone se pone cabrón no él se tiene que ir porque yo le he hecho un par de tigres y él tiene que salir de una vez de mi casa porque eso es cuadrado con un tigre que está afuera ¿verdad? porque de lo que hay en la cartera usted tiene que darle al tipo es que así mi amor es que así yo tengo que esperar a una gente que me espere afuera ya tú sabes hasta que yo haga mi diligencia y entonces ahí dividen lo que hay en la cartera para el tigre que está allá afuera y para usted claro ok perfecto entonces a los nueve años muere tu padre tu madre fue una madre buena a los doce años te casa eh ¿tuviste hijo de una vez desde que te casaste? sí a los tres meses de estar casada a los tres meses de estar casada salte embarazada o sea que a los trece años tuviste tu primer hijo esa sí ok ¿cómo sigue transcurriendo tu vida y de una niña de trece años ya con un niño en los brazos ¿qué apoyo tú tenías? todos lo de mi madre lo de mi casa de mi familia lo de su padre por ese lado estaba muy bien todo pasó de todo cambió desde el 2020 para acá ¿por qué? ¿qué pasó en el 2020? ¿qué cambió? traiciones pérdidas pérdidas filtraciones eh dolor ¿qué pérdida tú tuviste en el 2020? ¿qué perdiste en el 2020? bueno perdí lo que pensaba que amaba lo que pensaba que tenía lo que pensaba que era mío y que no eras mío era del mundo lo que me llevó siendo una niña y lo que yo pensaba que me cuidaba pero que también me odiaba mi amor después de ahí que sucede eso coge la calle tú empezaste a prostituirte a la edad de nueve años claro a buscármela así era que yo podía coger porque me daba vergüenza de que yo ponte un zafacón a comer así es que yo podía comer y muchos hombres verme así necesitadas muchas maquitas sin experiencia lo que hacía que abusaban de mí a veces venían bregaban conmigo y se iban y no me dejaban nada me decían no eso es lo que una paloma vieja eso se lo le caemos cinco y seis y arrancamos por ahí no le damos nada por nueve y diez años sí oigan vayan cogiendo vayan cogiendo que yo hay tigres que creen que son duras mamá está más dura que tú esos tigres el diantre madre vamos ahora entre en materia hábleme un poquito de su niñez dígame que lo que usted se creó con su madre con su padre a qué edad usted sale para la calle qué fue lo que pasó con usted porque usted está muy rápida mamá yo salí a la calle a como a los 16 años después que mi mamá se fue para España pues mi mamá no me dejaba salir para ninguna parte pero cuando mi mamá yo supe que se fue oye cogí alas como una paloma y salí esa que usted era una muchachita de su casa usted no salía me criaron trancada mi amor porque mi mamá no me dejaba salir ni de aquel colmado desde que ella se fue ya tú supiste cuando ella se mucha blusita corta mucha blusita corta cogí para Guachupita y conocí a un tigre el que dice en la cobra el de ahí abajo el de la F o sea que usted era una muchachita de su casa a su mamá le sale un viaje se va para España entonces ahí usted agarra y empieza a poner esa ropita corta vainita esto y se metió para el barrio de Guachupita conoce un tigre y se afició claro yo me enamoré claro y el tigre y qué pasó de ahí para allá se casó con el tigre tuvo hijos no, no, no desde que me empeñó me sacó los pies mi amor el diablo ese fue más tigre que usted es mamá ah pues ese sí fue verdad que la cubrió a usted el diablo porque salir a estudiar y regresar a tu casa y encontrar a tu a tu supuesto todo con otro en la cama es fuerte ¿no? tú saliste a estudiar y cuando regresaste encontraste a tu marido con una tigre en la cama normal normal ¿y qué tú hiciste? recoger mi niño y arrancar porque si ya no te gustas lo que tengo que buscas otra pues quédate ahí ok o sea cuando tú llegas ¿cómo fue ese momento? descríbeme ese momento porque eso debe de ser algo complicado descríbeme ese momento cuando tú llegas y tú quieres el tipo tú te enamoras y él está con otra mujer ahí en la cama ¿qué tú analizaste? ¿qué tú sentiste? descríbeme ese momento ¿cómo fue? abriste la puerta entraste y el tipo como estaba enganchado ¿qué es lo que? Roshi el que no lo vive no lo entiende Roshi tú se la subes esta tipa el que no lo vive no lo entiende mi amor es que te digo los momentos son los que hablo no sientes tantas cosas yo sentí tantas cosas que solo el tener mis dos bebés en la habitación hizo y evitó de qué pasará lo que tiene una tragedia entonces el tipo los dos bebés estaban en la casa también ¿verdad? estaban en la habitación o en otra habitación en la misma habitación que yo estaba majando ahí mismo estaban los niños mi pareja estaba en mi habitación y los bebés estaban en su habitación ajá los niños estaban en su habitación dormido tranquilo y entonces él estaba con la tipa en la habitación que es tuya y de él diablo pero ese tipo tiene oye tiene los granos más grandes que King Kong el tipo cuando tú me hablas mami de que tú adquiriste enfermedad en la calle ¿a qué tú te refieres específicamente? porque ya tú has pronunciado claro está que tu madre te bocea acidosa y que esto y que aquello ¿cuál fue la situación? oh yo tuve sífilis yo tuve un sífilis que me lo he detectado cuando yo paré al hijo mío más grande ese se llama André me hallaron sífilis con orrea el mismo VIH sí o sea que tú actualmente tú tú tienes la enfermedad de VIH sí eso 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 te afecta en tu diario vivir saber que tú que tú tienes esa enfermedad o tú ya tú estás normal tú lo entiendes normal claro me duele y más cuando mi mamá me bocea que yo tengo eso me da depresión y yo lo que hago ese dolor se me quite eso es lo único que me quite ese dolor la me té hasta que me muere ¿qué tú consumas en la actualidad? ¿qué tipo de drogas? oh yo me tome yo me fumo hasta una bomba que me prendan o sea lo que venga tú le das sí ya y tus hijos mi amor ¿quién tiene tus hijos? actualmente mis hijos también mis hijos están en Conani ellos también a veces cuando yo puedo yo los veo pero mis hijos también gracias me hacen pide falto mis chamaquitos sí pero mis hijos también entonces tú no hiciste nada agarrate a tu muchacho y arrancate de eso de esto mismo porque entendí que si busco tres porque ella quizá lo mío no le gustaba o ya mis movimientos no le importaban o quería probar otra cosa ¿no? ya ok miren esto es una enseñanza estamos estamos vainas y esto y aquello pero esto es hasta una enseñanza lo que ella está diciendo porque a veces este no es el primer caso el de ella que hay gente que llegan a su casa y encuentran su pareja enganchada o con otro este no es el primer caso ni va a ser el último tampoco porque esto está peligroso entonces miren lo que ella hizo ella llegó encontró el tipo dando saquetas de vainas ustedes saben ella agarró a su muchacho tranquilamente lo cogió suave y se fue y entendió que si no le gusta lo que ella le estaba dando pues nada está bien sigue rodando hay otra gente que no lo cogen así y quieren arrancarle la cabeza al otro no no te encharque no te encharque porque si él está haciendo eso al final no vale la pena oíste y como te lo hizo a ti se lo va a hacer esa persona también no vale la pena no te encharque papá mi amor tú eres linda tú eres bella no te encharque por gente sigue pa'lante que ellos hay más claro mamá ese le dio donde a usted le enseñó la preñó y le dio banda sí ya pero usted era una muchachita bonita porque usted era una negra linda entonces yo me imagino que en ese tiempo 16 años usted tenía la pan para prender claro mi amor yo sí después cuando la niña mía la más grande tenía como 4 años el tipo cayó preso pa' por droga yo iba a Monteplata de Monteplata le hicieron un traslado para la Victoria yo me iba los sábados yo me iba un domingo y salía otro domingo pero yo me iba como de rehenes yo entraba un domingo y salía un miércoles porque yo me entraba como de rehenes con él porque en ese tiempo se aceptaban mujeres que con su pareja o sea que usted podía entrar a la cárcel y durar par de días los domingos y salía los miércoles pero yo me metía de hombre como si fuera un preso y en qué época fue eso que se aceptaba gente dentro de la casa es como en el como él cayó es como en el 97 pero pagándole a los policías y todo eso o sea él tenía que pagarle a los policías para permitir que usted un domingo entrara y saliera un miércoles un miércoles sí mamá cómo fue transcurriendo su vida dígame ahí tiene 16 16 ahí tiene como 20 porque ya el marido otra vez de otro hombre ese sí fue bueno conmigo uno de escritor y ese me tenía como una princesa ¿y qué pasó? otra vez la cobra cayó presa y entonces cuando él cayó presa yo fui yo le llevé al marido mío yo vivía a mudar el de escritor y lo pasé como un hermano mío ya pero ¿y para qué? ¿y para qué usted hizo eso? ¿para qué? porque él quería conocer él quería conocer el papá de la niña que yo lo lleve o sea que tú los niños tuyos están en Conani también sí claro yo no puedo tener mis hijos así en esa condición porque yo no quiero que ellos sigan el mismo camino que yo no nunca me extraña tú sí ay sí me hacen pila de falta diablo mi gente esto esto es complicado mi gente esto es complicado uno hace esta entrevista en la calle mi gente pero uno se topa con situaciones que son verdaderamente complicadas porque no es fácil el tema de esta muchacha la situación de esta muchacha es complicado mi gente de verdad que sí pero Dios tiene el control Dios tiene el control y Dios Dios te va a ayudar mami Dios tiene el control porque cuando tocamos fondo y creemos que no hay solución Dios tiene la solución para todo entonces ¿cómo sigue tu vida después de ahí mi amor? bien tranquila pero eso no fue lo que te llevó a la calle a ti mami porque tú estás en la calle por ejemplo desde los 16 años por una amiga ¿desde los 16 años? sí marihuana conocí conociste a los 16 años marihuana por una amiga sí todo lo que conozco ahora me lo enseñó en la calle ya ok eso fue a los 16 años no tengo ningún tipo de frustración en la calle no estoy como estas personas como te digo tengo una ocasión de estar salgo a la calle voy a gozar si quiero no tengo por ejemplo como una persona que conoces un par de minutos mami tú le llamas a gozar a eso tú por ejemplo salir a la calle y por ejemplo tú vení un tipo de allá para acá y decirte güey que lo que ponte de reversa que te voy a dar 300 tú le llamas a gozar eso no es usar mi amor eso es tener negocio es tener tu cuerpo claro qué gozar o tú salir con tu dinero tú salir con una persona que te guste a beberte un trago a hacer ver el mar a hacer lo que te guste ya yo lo senté ahí en el pasillo y yo me fui a coletar con él ya pero es que usted usted ha sido demasiado todo el tiempo estoy demasiado con él pero es que lo que usted tiene madre usted está aprendida desde toda la vida mire y que él quería lograr eso de que con conocer el papá de la niña yo quisiera yo no sé mi amor ¿qué pasó de ahí para allá? no después cuando llegamos cuando cogimos la guagua de la victoria para acá me dijo ¿qué estaba haciendo con ese hombre allá adentro? y yo le dije no me estaba diciendo algo de la niña y yo le estaba respondiendo pero hostia estaba conectando déjese de eso la tabla el preso decía no grites cállate anda pa'l diablo y lo que pasa es que la situación de ella me ha chocado mucho me ha chocado mucho porque es muy difícil para una madre estar lejos de sus hijos y ella está lejos de sus hijos no es porque ella no quiere estar cerca de ellos es porque la situación en la que ella vive no le permite estar cerca de sus hijos y ella puede tener la situación que esté pero no deja de ser madre ese sentimiento de madre que ella tiene ahí de no poder tener sus hijos no es fácil mi gente de verdad no es fácil por eso me choca tanto la situación de ella ¿qué tiempo tú tienes que no ver a tus hijos? no yo como cinco meses porque yo siempre lo veo y le doy su vuelta como cinco veces como cinco veces si tú vas allá con Annie ellos te permiten verlo los niños claro tú comparte con ellos claro ellos me dicen que yo siempre soy su mamá que yo siempre voy a ser y soy su mamá muestra lo que es la droga la marihuana todos los tipos de droga te lo mostró a los 16 años esa amiga tuya estaba en la calle y bregaba mucho y te enseñó ese sitio es una trotea eso es un reloj de apesos ¿por qué tú la cogiste atrás esa? porque imagínate ella ya estaba ¿qué pasó? era mujer de un primo hermano mío anda pa'l día siempre los primos están haciendo unos malditos juideros ¿qué es lo que está pasando con los primos? que están poniendo la gente a caminar rápido entonces coge calle ¿qué tú empezaste a hacer en la calle? ¿tú empezaste a prostituirte? ¿empezaste a hacer mucho más? más o menos unos cuantos años duros en eso en conociendo lo que es la droga y su su mundo y lo que trae lo que deja su voz su contra pero hace mucho tiempo que dejé de hacer eso yo estoy tranquila estoy casada estoy feliz mi amor pero cuando tú encontraste esa pareja tuya con otra mujer ya entonces tú estabas en el mundo del sistema ya tú estabas en el sistema de la calle pero tú me dices que eso fue en el 2020 mami ah que conocí la que conozco ahora que me tiene así tan perro sí ¿cómo así? ¿que tú conociste a quién? ¿a tu pareja? no otra situación ¿pero cuál fue la otra situación? no la diré la que se lo haré para mí ah ya ok pero en el 2020 tú me dices que encontraste tu pareja con otra mujer ¿verdad? eso fue eso fue eso fue lo que me condujo a ser quien soy ahora ya eso te llenó de odio la perra que soy ahora la pibul que soy ahora ya coño pero tú tienes como dos personalidades mi amor porque tú estabas ahora mismo muy chévere muy sexy muy vaina y ahora estás como una loba feroz esa es una personalidad esa fue la que me condujo pero la del 2020 ¿no? la del 2020 me puso Jordan el 2020 fue el negro aquí ya yo sé ella lo mira ella lo mira con amor y ternura que lo que es es el que te rompe todos los cacabeles y la verdad que eso no es nada mi amor no pero Dios mío madre usted no es fácil madre y una cosa madre dígame ¿cómo sigue su vida? ¿qué usted sigue haciendo? ¿todavía usted está oficiada de la cobra? no, no yo lo ve como si fuera un hermano mío ¿ya no le mueve los cacabeles? no porque yo le di una trombosa y su miembro ya se le se fue usted era el miembro lo que usted quería claro el tifo no le gustaba pero es la vaina lo que le daba usted claro un moreno que vivía lejos no 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 vivía muy lejos el moreno no 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 sí manga corta sí me gustaba claro que él me hiciera todos los números el diablo oiga todos los números lo hacían ya miren cuál 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 era la posición que a la cobra más le gustaba Dios mío padre amado esto no es fácil con la madre claro comparte lo abraza va y pasa tiempo con ellos allá claro que sí te siente bien cuando pasa eso mi muchachito al lado claro eso te da fuerza oye claro que sí ya mira yo quiero que un día de estos tú y yo vayamos a Conani cómo lo hacemos ellos nos dan el permiso para que tú puedas compartir con ellos sí y tú y tú le llevas su compra si se la tienes que llevar y le llevas cualquier cosita claro que sí ya yo quiero que tú me permita yo acompañarte un día de esto a ir a ver los niños y que le llevemos juegos que le llevemos ropita y le llevemos un par de cosas sí y tú estás de acuerdo claro el lado le llamo un tarro del lado y podamos compartir con ellos y juegos y cosas así allá ¿verdad? ay qué linda ven mami ven 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 que todo va a estar bien yo voy a ser tu amiga de aquí en adelante mi amor y vamos a compartir muchas cosas ¿te parece bien? claro bueno entonces vamos a ver donde yo te voy a ubicar a ti a cada rato porque yo voy a andar detrás de ti ahora en la mola hay que dejarlo fluir yo estoy enamorada yo estoy oficiada y no me da vergüenza ¿cuál es el problema? ella te enamora mami dilo díselo dile papi estoy oficiada de ti díselo 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 diablo mira que ay 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 díselo dale un beso coño creo que tú estás de vaina ahí como que tú qué sé yo dale un beso oye damele un beso que vive el amor que vive el amor hay que amarse hay que querer si yo te enamora físico cuál es el maldito problema eso no importa eso no hay nada ¿me entiende? mire madre una cosa hablando ya de tema serio usted usted en las calles aparte de usted buscársela aparte de cuando un hombre a usted le va a dar 200 que esto usted consume a veces a veces del abecedario como es a veces que usted consume actualmente solamente marihuana vamos a hablar real mi amor te lo hubiera dicho así mismo como yo te estoy diciendo mi historial si te lo hubiera yo le creo madre lo hubiera dicho marihuana usted yo le iba a preguntar que como usted consigue su marihuana pero ya usted me dijo que usted se la busca claro mi amor tengo mi cuarta en el parque ya ok usted tiene hijos ajá ¿cuántos? pero debe ser grande usted ver su madre en una esquina por allí parado en un parque haciendo ciertas cosas eso debe ser tedioso de verdad eso es complicado tú que estás con esa cuestión de esa condición mami tú te estás medicando no ahora no me estoy medicando porque yo lo que estoy en depresión sufriendo sabe que mi mamá me bocea yo igual no esto es lo que me está matando por dentro y no te afecta mucho cuando tu madre tu propia madre que se supone que debe de darle apoyo te bocea este tipo de cosas claro que sí yo lo que cada vez que yo digo a ella vos ya no me sabes no yo lo que quiero es morirme de una vez porque ya no aguanto ya me tienen vergüenza en el barrio entero me tienes que ver las cuatro esquinas mami tú tú me dices que tú te la buscas en la calle ¿verdad? tú sabes que tú tienes este problema ¿verdad? tú te la buscas en la calle ¿cómo tú resuelves con la con la gente en la calle? porque a veces sabemos que los preservativos está bien pero los preservativos se rompen a veces y yo quiero que tú me seas real negra, bella, hermosa te quiero muchísimo yo quiero que tú me seas real mi corazón de si tú a veces tienes relaciones con las personas normales capela cuando tú estás en cuarto tú estás normal así normal claro sí pero ellos siempre se ponen sus gorritos yo no tengo mala fe yo siempre le digo a ellos mira yo tengo esto y esto ponte tu gorrito que yo no quiero un daño para ti que yo tengo esto y esto y esto ay qué linda mami tú se lo dices a la gente o sea si viene un tipo vaya y te voy a dar 500 negra tú se lo dices eso claro y a mí no me importa que se vayan a veces ellos me lo regalan los cuartos me dicen toma por bacana tú te lo mereces porque tú eres bacana eso es bueno eso es lindo mi amor eso hay que vivirlo ¿me entendiste? ay qué linda mira cómo le brillan los ojos esa maluca mira entonces esa fue tu historia del 2020 que lo que es linda Jorda se la vive es verdad y cómo tú conociste a Jorda porque tú te oficia del tipo dime dime a Jorda sí 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 ya ¿cómo lo conociste? dile habla no importa habla que somos natas o eso fue un historia linda cuéntala que lo que ven vamos a hablar un chinto y yo cómo fue que conociste a Jorda lo conocí sí el día de la tristeza más grande del mundo mío el día de tu tristeza más grande ¿qué fue? el 29 de septiembre Pablo ¿qué pasó mi amor el 29 de septiembre? bueno el 29 de septiembre mi bebé más viejo me cumplió 17 años lo paré un 29 de septiembre feliz porque tenía algo que mandarle pero triste porque tuve que dárselo a mi tía en la casa no me estaba quedando y no me habría podido comunicar con mi bebé entonces su hija no viene para no verle en esa situación para que sepa madre la veo con toda esta vaina con mucha marca muchas cosas ¿qué pasó ahí? cuando 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 no me diga que la arrastraba no que yo me caigo cuando yo le hago su tumba yo me caigo mi amor tú no ves mira yo te tengo allá cuando usted se manda claro cuando claro usted le da su tumba aparte de los tumbes de la casa los hombres ¿qué otro tumba usted le hace a ti? ¿eh? no mi amor le saco los cuartos de los bolsillos de la cartera ah porque usted es carterista madre no mi amor yo no soy carterista los hombres que quieren abusar tú ves de mí tú sabes para yo para que no se me quede en la calle en mi cuarto ya usted agarra y lo liquida primero a ellos ¿verdad? claro ok ¿qué sentimiento usted como madre le hace falta a usted compartir con sus hijos claro y más con las que taparías o la yo con los ave donde ella vive pero todavía yo no sé pues ya me dice que ella vive entrando por la base de San Isidro hay una que vive para acá para venir que conoce su nieto claro ¿verdad? la que la que nació ahora no la conozco ya madre si un día de esto yo vengo y la busco la ponemos bonita la ponemos chula usted es chula la ponemos más chula y arrancamos para allá para donde su hija para San Isidro para que usted comparta con ella con su nieto y todo eso usted se siente bien haciendo eso y usted cree que ella ya lo permitiría claro que sí lo permite yo la tengo que llamar con una vecina mía claro qué corazón tan lindo ella tiene ustedes saben que a veces uno analiza y uno no entiende la vida es injusta porque cuánto azaroso tan malo hay en la vida y no vive en esta situación que esta muchacha que es una alma linda que no estaba sujeta ni tenía por qué pasar por todo lo que ella pasó porque era una niña y su calvario empezó desde niña no tenía por qué pasarlo a veces yo no entiendo la vida de verdad papá Dios tú sabes que te amo y te respeto y que lo que tú digas eso es perdóname pero a veces no entiendo la vida de verdad porque mira si ella fuera una persona maldaosa maliciosa ella anda en la calle y ella mete droga y hace de todo y ella se buscará su cuarto como seis y viene un tigre de allá para acá y le dice te guarda 200 ella no le dice que tiene VIH y ella le dice ven dámelo y resuelve y le brega y ella bacanamente ella le dice oye yo tengo VIH ¿me entendiste? cúbrete para que la vaina esté bien y no quiero hacerte una maldad eso le indica a usted que es una gente de una alma linda ¿me entendió? cualquiera que vea esta entrevista o sea este documental o lo que sea que pueda ayudarle a ella que pueda darle la mano por favor ella no tiene teléfono pero obviamente hay una persona que sabe donde encontrarla hay un muchacho amigo mío que también brega en la calle que sabe como encontrarla a ella cualquier persona que quiera darle una ayuda a ella por favor trate de contácteme y vamos a ayudar a esta muchacha que esta muchacha es un alma buena un alma linda y ella lo merece merece ayuda la merece y la necesita entonces vamos a poner un granito de arena entre todos y vamos a ayudarla por favor mi amor qué mensaje final mami tú le das dime a esa muchachita que andan en la calle que andan duro ay no yo no tengo palabras porque demasiado lo único que yo le puedo decir que se cuide que la calle hay muchas enfermedades malas y feas y que para que no sufra ni vida esta vida ay que yo llevo porque es una vida imposible yo no sé si hay alguna entidad o algo alguna institución algo no sé que pueda ayudar este tipo de mujeres como ella con una condición de enfermedad con una condición de lo vicio con muchísimas cosas pero si hay alguna entidad institución o algo comuníquense conmigo por favor vamos a ayudar a ella que ella necesita ayuda de verdad ella es muy chévere ella es muy buena un corazón muy lindo vamos a ayudarla por favor tú estás analizando y pensando de tú retirarte del sistema de la calle pues acuérdate algo mami tú tienes dos hijos que están esperando por ti que quieren su mami quieren su mamá tú me entiendes tiene que mira tú eres una muchacha inteligente mi reina y muy linda muy bella inteligente y jovencita tú tienes una vida entera que te espera y aparte de una vida entera que te espera lo más importante tú tienes tus hijos y tu madre que te esperan ellos necesitan una madre recuperada y fuera de la calle que pueda aportar y ser útil en la sociedad ok eso es lo que estoy tratando de lograr y eso es lo que voy a lograr recuperar lo que he perdido que todavía no lo he perdido se ha apagado pero está ahí ok ok no lo he perdido no lo he perdido está ahí no lo he perdido no lo he perdido que está está Gracias por ver el video.